Mira en mis ojos y verás ¿Qué siento por ti? Explorar en tu ser Me hallarás, no buscarás más Dime qué sientes, mi calor ¿Y qué correspondes, mi amor? ¿Sabes que sí? Todo lo que hago, lo hago por ti Mira en mis ojos y sabrás que nada te ocultan Soy como tú ves, tómame Quisiera poder, poderte lograr Dime qué sientes, mi calor Nada quiero más que tu amor ¿Sabes que sí? Todo lo que hago, lo hago por ti Soy amor Como tú Y otro que, te amé así No hay lugar, si tú no estás Donde quisiera estar No hay lugar, si tú no estás Señor corazón No hay lugar, si tú no estás No hay lugar, si tú no estás No hay lugar, si tú no estás Y otro que preocupa Si, todo lo que hago, lo hago por ti.